Vienes con el viento e iluminas mi alma Lo que he anhelado y esperado no te he olvidado Amor, que te fuiste, pero ahora te estoy saludando Recordado por siempre, por siempre amado Nuestras noches que llevas un solo para ti Recordado por siempre, por siempre amado Recordado por siempre amado Recordado por siempre amado Entiendo el rato No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.